La Dama Blanca por Diana Lago Muy buenas Asasena, ¿qué tal estáis? Después de un montón de días, estamos de vuelta. Así que hace un par de días, bueno, un par no, algunos días, subimos un podcast sobre San Germán. Espero que os haya gustado y os pido disculpas porque el audio estaba algo tocado. El sitio donde estaba ya poca cobertura y aparte el sonido no es igual. Bueno, a los que no me conocéis, me llamo Diana. Este podcast se creó gracias a mí por spoilers. Si no estáis allí, os gustan los spoilers, las preguntas, somos ya 1.600. Pero si os queréis subir, nos llaman spoilers, series, libros en español Outlander. Podéis encontrarnos fácilmente ahí. También el podcast nos podéis encontrar ya en Spotify, Speaker, Google Podcast, Evox, ahora en Ansor. Bueno, son varias las plataformas. Os digo que hoy estoy grabando desde la app de Ansor. No sé si se va a grabar, o sea, si se va a grabar, se va a grabar bien. Pero sí se va a subir a las demás plataformas ya que, bueno, es desde una app nueva y voy a intentar subirlo como sea. Bueno, bueno, qué deciros, tenemos unos días, unos dicciones. Hace unos días, nuestra compañía María Dolores escribió a Diana Gabaldón y esta le contestó. Así que aproveché la oportunidad y le escribí. Pero claro, pensando que sería muy complicado que ya una de nosotras no hubiera contestado. Pero no, Diana es maravillosa y saca tiempo de cualquier sitio y nos contestó a las dos. Bueno, para nosotras fue una ilusión muy grande y solo quería compartirlo con vosotros. Porque muchas veces ya a lo mejor no ven desde el grupo, que es ahí donde hemos publicado la contestación y las preguntas que decimos. Bueno, ¿cómo me estoy enrollando? ¿Cómo llevamos tantos días? Bueno, que nada, que espero que os hubiera gustado lo de Saint Germain. Un personaje histórico, fantástico, ¿verdad? Que se creó mucho la leyenda alrededor de él. Y que aún a día de hoy hay gente que sigue pensando que está vivo. Bueno, pues hoy os traigo otro personaje. Porque ya sabéis que bueno, antes publicábamos al menos dos, tres incluso por día. Como digo, intentaré coger ritmo. Pero cuando uno viene de vuelta de las vacaciones viene relajado. Pero bueno, haremos un esfuerzo. También deciros que solemos leer los libros. Lo tenemos bastante atrasado. Nos quedamos, tenemos el segundo creo, de Don Quintenita. Y nos quedamos en la mitad del segundo de Forastera. Os quiero disculpar porque bueno, buscar información sobre las cosas y grabar y moverte a veces no te da todo. Intentaré continuar como os dije el otro día que me ha sido imposible. Ya lo siento. Bueno, me he mega enrollado. Os repito, por favor, si os gusta, si veis que a alguien le interesa compartir, suscribiros. Conoceráis muy bien episodios. Y si os gustan los spoilers, ya sabéis dónde estamos. ¿Vale? No me enrollo más porque bueno, si me dais cuerda sigo. Pero bueno, hemos venido a aprender un poquito. Ah, y que sepáis que me he puesto las pilas también en verano con lo del inglés. Pues, soy un desastre. Los que ya me conocéis sabéis que soy un desastre total. Entonces, intenté ponerme un poquito las pilas. Pero bueno, ya sabéis que no hemos venido aquí a que yo aprenda inglés. Si me ha pasado un buen ratito. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que los que venís de nuevo os pido disculpas porque en inglés es totalmente desastroso a veces. Pero bueno, yo me río mucho de mí misma y espero que vosotros también y paséis también un buen rato. Bueno, que no me lío más, de verdad. ¿Qué os parece si me acompañáis y cruzamos las piedras? No, como le he dicho a la hermana Angélique, Tengo algunos conocimientos médicos que podrían ser útiles aquí. En efecto. Ma soeur, ¿puedes encontrar algo a hacer a Milady? ¿Otran? ¿Bien? Bueno, Hildegarda de Wingen, la monja que habló de la liberación sexual femenina en la Edad Media. Durante el siglo XII, la Sibila del Rhin se convirtió en una de las personas más influyentes entre reyes y papas. Durante el siglo XII, el pensamiento dominante de la época medieval se arrodilló, aunque momentáneamente, ante las revolucionarias ideas de la abadesa Hildegarda, una de las grandes heroínas de la historia, cuyo legado iniciaría la expresión feminista más prematura y que a pesar de ser monja y virgen, desgarró la censura y la opresión sexual a la que estaban sometidas las de su género. Sí, las mujeres también sienten y disfrutan. Sellaba así los labios de la ignorancia que imperaba en aquel oscurantismo. La Sibila del Rhin, como también se lo conocía por sus habilidades adivinatorias, estuvo lejos de ser una religiosa más, sino que se convirtió en una de las personas con mayor influencia moral, social y política de la época, siendo muy apreciada por reyes y papas. A diferencia de otras personas destacadas de la historia, Hildegarda comenzó a producir su obra a una edad tardía, en aquella época, que sería unos cuarenta años, que entonces la esperanza de vida en aquel momento era muy baja y esos cuarenta años eran demasiados. Ahora estamos en la flor de la vida con cuarenta. Y aunque ya había experimentado numerosas teofanías durante casi toda su existencia, no las inmortalizaría en su obra Sibia, hasta no recibir una orden mística. La abadesa fue un fenómeno irrepetible de los casi inexistentes que no terminaron en la hoguera. Esta gran visionaria del proto-feminismo fue casi bruja, médico, poetisa, sexóloga, compositora, consejera, política y un gran ser humano que siempre anteponía la justicia a su propia vida. La futura abadesa fue la décima de los hijos de una familia noble, de origen germano. Mientras la niña aún estaba en el vientre de su madre, sus padres ya habían decidido ese futuro para ella, a la que entregarían ahora con desayuda de Spanjein para que las preparase para tomar los hábitos. En aquella época, bueno, una niña de doce años ya era considerada mujer y las posibilidades de su destino estaban reducidas a tres lugares, esposa, monja o sirvienta. En las clases populares se las enviaba a lugares remotos a trabajar. Sin embargo, ella fue afortunada, teniendo en cuenta el contexto histórico, claro. Viviría bajo el amparo de esta condesa con la que permaneció durante más de una década en su castillo. Con absolutas comodidades, esta futura eminencia sería instruida en el estudio del latín, de los salmos, de las sagradas escrituras y de los cantos gregorianos. Al cumplir los 14 años, la pupila de su maestra ingresa finalmente en el convento de Dyssen-Bodenberg. Desde pequeña, el de Garda tuvo complicaciones con su salud. Y aunque murió con 81 años, que eso era algo insólito en la Edad Media, su vida siempre estuvo marcada por fuertes dolores de cabeza, un hecho que algunos estudiosos contemporáneos relacionaban con sus célebres visiones. Bueno, y de Garda expresaría mucho tiempo después que a la edad de tres años había sufrido su primera visión. Pero bueno, para ese momento se guardaría ese secreto porque la pequeña desconocía el impacto y el peligro que podría provocar si se exponía con su confesión. Sin embargo, lo que hizo este caso sorprendente fue la reacción del clero ante las teofanías de de Garda. Bien podían atribuirle una presencia demoníaca, que es lo que hacían en aquella época con las mujeres extraordinarias. Pero como quizás estaban profundamente asustados, optaron inteligentemente por ponerse a su servicio. Fue no solo inteligente, sino astuta y manipuladora cuando le convino. Y al igual que otras muchas mujeres, a lo largo de la historia disimuló su talento y su sabiduría detrás de un discurso aplacador de las posibles iras masculinas. Esto lo escribió Ángel Escaso en su libro Las Olvidadas. Bueno, no sería hasta la edad de 38 años cuando el de Garda publica su primera obra Estibias, poniendo de manifiesto de las visiones sufridas que hasta entonces únicamente las había compartido con la condesa. El flujo abismal de los misterios de Dios, así se refería ella a estos episodios místicos, se desata tras morir la abadesa en el 136 y ocupar dicho puesto. De pronto, del silencio y el secreto del Zenobio de Dissin-Bondenberg, surge la voz atronadora de una mujer al margen de todas las convenciones. Ayudada por un monje, Volmar, que le serviría durante años como devoto secretario y copista, que el de Garda empieza poco tiempo después de su llegada al poder abacial la redacción de su primer libro de visiones. Nos dice Ángel Escaso también en su libro. Bueno, los eclesiásticos más poderosos cuestionarán los dones de la abadesa. De esta manera, el Papa Eugenio III encargaría de manera secreta investigar a Hildegarda. Y al poco tiempo, él mismo no solo aprobaría de Sibia, sino que alentaría a los demás religiosos a su lectura, animando a la monja que siguiera dejándose empapar por el flujo abismal de los misterios de Dios. El apoyo entusiasta del Papa y el poder hipnótico de sus escritos convirtieron a Hildegarda a partir de aquel momento en uno de los personajes más influyentes de la cristiandad. Esto también nos lo comenta Ángel Escaso. Rápidamente, su fama traspasaría las fronteras germanas, convirtiéndose en la Sibila del Ring, a la que acudirían esos reyes de todas partes para buscar las respuestas en las artes adivinatorias. Bueno, la necesidad muchas veces ha obligado a la humanidad a desarrollar su ingenio. Este es el caso de Hildegarda, que se vio motivada además por un incidente en un cementerio de la abadía, cuando decidió darle sepultura a un caballero que había sido excomulgado. Varios religiosos pidieron la exhumación de los restos del hombre, exigiendo el traslado del cuerpo a otro suelo que no fuese santo. Bueno, aquí esto a mí me recuerda a cuando Claire pierde a Fe y ella le dice que ha tenido que bautizarla rápidamente con el nombre de Fe para poder enterrarla en suelo santo, porque si no se buscarían un problema. Bueno, ya sabemos que cuando fallecen no se les puede bautizar. Bueno, Hildegarda se las ingenió para que Fe pudiera reposar en ese suelo santo. Yo creo que aquí Diana hace una especie de mención a este episodio de otra manera. Bueno, ese es a mi entender, claro. Bueno, la monja, que estaba muy abatida por la memoria del muerto, se negó rotundamente a profanar el cadáver. Obviamente su postura despertó la ira de muchos envidiosos que la aborrecían evidentemente por ser una mujer en las altas esferas. De esta manera lo que hicieron fue prohibirle realizar ciertas actividades litúrgicas como dar misa y cantar salterio. Sin ánimo de declarar una guerra, a sus correligionarios aceptó con humildad el castigo, el cual realmente le sirvió más bien como una bendición, porque Hildegarda lo que hizo fue cantar otros textos. Los suyos decidió componer otros y al final resultaron ser al menos 78 obras musicales de gran valor para la comunidad religiosa. Bueno, a pesar de que Hildegarda tomó los hábitos y que nunca tuvo experiencias de carácter sexual, fue la primera persona que abogó por esa liberación sexual femenina. Para ello se abrazó a unas investigaciones médicas y científicas en las que afirmó que las mujeres sienten placer al igual que el hombre. Hildegarda abordó la cuestión sexual en los libros Causet, Cure y Sica, aportando grandes conocimientos sobre ciencias naturales y medicina. En el primero de ellos trataría el orgasmo sin tapujos. Bueno, como sabemos, esta señora fue aplacando el terreno porque, claro, para decirse de jante declaración, sintaría que iba a sentar como una bomba durante aquella época. Comenzó por lo básico, desempolvando el génesis y devolviéndole la dignidad a la mujer tan injustamente tratada a causa de los intereses masculinos. La abadesa concluyó que Eva no tenía la culpa de que Adán mordiese la manzana, pues todavía ha sido maléficamente premeditado por el demonio que, preso de los celos, quería torturar a Eva, pues solo ella tenía el único poder que él no poseía, poder dar la vida. Siendo así, el diablo sopló en el fruto envenenándolo de tentación y como el ser humano que era, no pudo abstenerse. Eso nos lo dice Hildegarda. Bueno, como hemos dicho, Hildegarda estuvo... A ver, Diana sitúa a Hildegarda en la época de Claire y Jamie, pero en realidad Hildegarda nació muchísimo antes. Hildegarda nació el 16 de septiembre de 1098 y murió el 17 de septiembre de 1179. Como hemos dicho antes, aparte de compositora, escritora, filósofo, científica, también la canonizaron y la hicieron santa. Hildegarda, aparte de la música, tenía una obra muy extensa, tanto religiosa como científica, musical, incluso llegó a crear una especie de alfabeto que ella misma inventó con 23 letras. Este alfabeto se le llamaba la lengua ignota. Es otra de sus principales obras y es la primera lengua artificial de la historia por la que fue nombrada patrona de los esperantistas. No sé si conocéis lo que es el esperanto, pero fue una lengua que se creó para que fuera universal. Puedes encontrar información en internet, es muy curiosa. Incluso Google tiene traductor de esperanto. Lo digo por si queréis meteros y ver un poquito. Bueno, dicha lengua, la lengua ignota, fue expuesta en su escrito Ignota Lingua, que ha llegado a nosotros integrada con otras obras. La obra es un glosario de 109 palabras escritas en dicha lengua con su significado en alemán, incluyendo el de algunas plantas y términos usados en sus obras médicas. En ambos manuscritos también se encuentra una pequeña obra conocida como Litere e Ignote, que es esto que os estoy contando, que son las 23 nuevas letras constituyendo ese alfabeto, que, bueno, tienen cierta semejanza con los rasgos del alfabeto griego y hebreo. Y, bueno, al final dicen que Hildegarda no intentaba emularlos. Se ha propuesto que su creación fue de carácter místico, tal vez una especie de glosolalia, pero, no obstante, muchas de las palabras de dicho lenguaje aparecen tener un interés científico, pero tampoco hay un motivo claro del porqué de su creación. También hablamos de esta obra científica, escribió Liber Simplicis Medicine de Psica. Es una obra sobre la medicina dividida en nueve libros sobre las correspondientes propiedades curativas de plantas, elementos, árboles, piedras, peces, aves, etc. Es el más amplio de tales capítulos. Es el primero, dedicado a las plantas, lo que indicaba que Hildegarda tenía amplio conocimiento de su aplicación terapéutica desde una perspectiva holística. En este libro aplica la difundida teoría médica medieval de los humores que relaciona con la idea de que la constitución de los seres a partir del plan divino se realiza a través de cuatro elementos constitutivos cuyo equilibrio determina la salud o la enfermedad del individuo. Tenía muchos más escritos tenía alrededor de 300 cartas donde toca temas de lo más variado teología, espiritualidad, políticas, remedios consejos sobre la vida monástica y bueno, entre muchos temas que incluso le preguntaban, le consultaban. El estilo en sus cartas es en ocasión igual que simbólico que sus escritos visionarios ya que llega a proporcionar consejos como os digo, con la misma autoridad y el nombre de una voz divina. Bueno, como os decía antes la obra musical también es muy extensa debido a que como le prohibieron cantar y le prohibieron dar misa pues ella formó su propio grupo como digo yo, musical y podéis encontrar incluso sus obras en internet por si tenéis curiosidad. Bueno, pues nada os dejo por aquí espero que os haya gustado como siempre os digo hay mucha más información sobre este personaje os invito a que cuando algo os guste busquéis información leáis su biografía por ejemplo en este libro de las olvidadas y nada, os animo a que investiguéis mucho porque es todo muy bonito y nada, un saludito muy grande. Bueno, que no quería ya me he despedido pero vuelvo otra vez a no despedirme como siempre bueno, quería deciros que nada que compartáis por favor que os suscribáis que no perdáis ningún programa que si no estáis todavía en el grupo que entréis que lo vais a pasar muy bien que ya somos 1.600 personas que somos un grupo muy bonito que si os gustan los podcasts que sabéis que a alguien le interesa el tema que lo compartáis en las redes sociales en Facebook que ya nos podéis encontrar en las diferentes plataformas Speaker, Spotify Google Podcast iVoox con el nombre de la Dama Blanca bueno, que estamos en todos sitios también quería deciros que bueno desde este programa podemos ahora compartir y hacer entrevistas podemos hablar con quien quiera compartir con nosotros su experiencia sobre la saga pequeñas entrevistas o que nos cuente como ha cambiado su vida los libros por ejemplo la serie etc para poder participar solo tenéis que escribirme pues por alguna de las plataformas en las que estéis escuchando y ya me pondría me pondría en contacto con vosotros sino también desde el grupo ya he puesto que quien quiera participar que solamente tiene que decirlo os animo a que lo hagáis porque así será más dinámico lo vamos a pasar muy bien y podemos hacer de esto pues es otra historia no siempre hablando yo sola y contando mis cosas y lo que encuentro sino también sea bonito pues ver desde otro punto de vista lo que pensáis vosotros o lo que os gustaría saber no me enrollo más como digo siempre que ahora sí me despido y espero que hayáis pasado un buen ratito yo sí lo he hecho y espero que hablemos pronto saludos no me enrollo lo que me ha hecho no me enrollo